Paranoico. ¿Pero cómo no va a ser paranoico? No, pero sí que es como la teoría de la conspiración. Pero eso lo estoy planteando yo, que a mí me ha parecido muy llamativo. Oye, si tuviese pruebas, si tuviese afirmaciones, si tuviera un informe... Pero que llame, que llame. Si tuviera un informe, un documento y tal, vamos a escucharlo. Que llame y lo explique. Esto es de noviembre de 2013. ¿Por qué ETA empezó a asesinar a Dillers en el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas mejor que se metiera en la heroína. Esto les cuento que son esas cosas, ya digo, que tenemos que reflexionar para ver lo que nos ocurre. Cuarto milenio. Esto es paranoia de cuarto milenio. No, lo digo de verdad y lo digo... Cuarto milenio de gente muy seria, ¿eh? Sí, pero digo respecto a esta vena de conspiración y vena paranoica. O sea, a mí sí me preocupa que Monedero sea un paranoico y que tenga esta visión de las cosas cuando se trata de analizar cómo el Estado combatía, entre comillas, cualquier tipo de oposición, generalizando además lo etarra a lo madrileño, a lo barcelonés... Yo no voy a negar, ¿alguna vez había habido alguna teoría de este tipo hace muchos años respecto al País Vasco? Es algo que es una versión que tú puedes escuchar. O sea, este mismo relato no se lo inventa Monedero. Esto se escucha, se dice, pero claro, de escuchar y decirse a probar cosas. Cuando se produce en España la explosión de la heroína en los años 80, que parece además una explosión súbita, inesperada, y además producen una gran intranquilidad social, se buscan explicaciones fáciles. Y una de las explicaciones que se buscó entonces era esta, pero no era una explicación unívoca por primera vez de España, era la explicación, por ejemplo, que se dieron los Panteras Negras, que se dio una parte de la comunidad negra en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa explicación, que yo creo que inicialmente es una explicación superficial, se la puede permitir un ciudadano hablando en un bar, pero no se la puede permitir un responsable político. Y entonces, como no se la puede permitir un responsable político, tiene que decirlo equivocado y rectificar. Si tú tienes vocación de ser líder de un partido, una formación o como sea, y querer gobernar un país, un ayuntamiento, el de Madrid, el que quieras, no puedes permitirte estas declaraciones que son gravísimas por una cosa, porque atenta con algo tan importante como son las fuerzas de sur el Estado, las estás acusando de un delito, estás diciendo que repartían droga para combatir ETA, que eso es una aberración. Y entonces no se puede decir, porque entonces el señor Monedero yo entiendo que nos puede contar estas películas, y entonces, de todo lo que dice que es verdad y que es mentira el señor Monedero, porque tú puedes hacer una película que tú decías, se han hecho películas, series, claro, tú puedes hacer... No, 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 yo decía al principio que hay películas basadas en hechos muy reales, basadas en libros que son documentales y reportajes sobre cómo se utilizaba la droga y los confidentes para determinadas operaciones policiales y citaba el ejemplo de Grupo 7, No, pero me refiero, tan alegremente el señor Monedero hace estas acusaciones y no le importa nada, porque si le importase, yo insisto, entra y lee el papelito y te lee, Antonio, mire, en este documento de ETA o lo que sea, pues que lo haga, que entre... Rubén. No, que si fuera un asunto específico, no en un lugar concreto, pero aquí de lo que se hace, una extrapolación absoluta que el Estado practicaba para eliminar al adversario, y nos ponían droga en la bebida, Antonio. A ver, el partido, Podemos, que sigue en el centro del huracán, que se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas en las encuestas, y es así, y claro, lógicamente está en el centro del debate.